El cosmos ha sido desde los tiempos más remotos uno de los mayores y más maravillosos misterios que ha debido presenciar la humanidad. Su distancia y complejidad han llamado la atención de todas las generaciones desde la aparición de nuestra especie sobre la faz de la Tierra, las cuales han tejido una rica tradición mitológica en torno al universo y sus misterios. El solo imaginar a los primeros humanos contemplando el cielo estrellado y profundo en las noches paleolíticas nos permite dar respuesta a la pregunta de por qué buscamos conocer lo que nos rodea y se encuentra más allá de nuestro alcance y también el poder comprender las diversas explicaciones que han dado nuestros antepasados a dichos misterios. La astronomía fue por tanto origen de tradiciones místicas y religiosas en las primeras sociedades organizadas, inclusive antes de la aparición de la agricultura, ya que el creciente cerebro humano era capaz de asociar fenómenos tan diversos como el clima y la disponibilidad de recursos en pos de la supervivencia de su clan. Entre los fenómenos celestes de mayor importancia que es necesario destacar, se encuentra uno que domina la vida de la humanidad hasta nuestros días y que a veces tiende a pasar desapercibido, el tránsito solar del día a la noche. El culto al sol ha sido una de las mayores expresiones de religiosidad en la historia humana, puesto que un fenómeno tan importante como es el amanecer y el ocaso, la diferencia entre la luz y la oscuridad, no puede dejarse a un lado, especialmente para tribus nómadas cuya supervivencia depende completamente de la capacidad de escapar a los depredadores prehistóricos por una parte y de la cacería de animales o recolección de vegetales por otra. Construcciones megalíticas tales como Stonehenge son la prueba de la importancia que ha tenido para la humanidad tales observaciones. Con la aparición de la agricultura, la astronomía toma una dimensión completamente nueva, puesto que para el correcto desarrollo de la agricultura primitiva era trascendental conocer la posición de las estrellas, la luna y el sol para conocer las épocas del año, naciendo de ese modo los primeros calendarios. A partir del desarrollo de las grandes civilizaciones, la astronomía fue tomando ribetes cada vez más complejos y progresivamente más científicos, puesto que en primera instancia las observaciones astronómicas iban fuertemente acompañadas por conjeturas religiosas y filosóficas que buscaban suplir la incapacidad técnica de observación en épocas que aún no existían los telescopios ni otros aparatos que facilitaran la observación astronómica. Así, nacen modelos como el del astrónomo griego Claudio Ptolomeo, el cual planteaba que la Tierra era el centro del universo y que el sol orbitaba en torno a esta. La astronomía es también importante para el desarrollo humano dado que permitía la ubicación de ciertas regiones del mundo, es decir, mediante la lectura de las estrellas y el conocimiento de la bóveda celeste, era posible ubicar una posición en la Tierra. Esto fue de suma importancia para el desarrollo de la navegación cuando los árabes y persas comenzaron a emplear ampliamente el astrolabio, un aparato de triangulación celeste que permitía conocer la posición de un barco en el mar tan solo con la observación de las estrellas. La importancia geopolítica e histórica de esta tecnología no es menor, ya que fue esto lo que permitió Cristóbal Colón el navegar hacia el occidente y con ello expandir el dominio español sobre América. Entre los siglos XVI y XX, los conocimientos sobre astronomía incrementaron exponencialmente con las investigaciones realizadas por insignes astrónomos tales como Galileo Galilei, Nicolai Copérnico, Tijo Brecht o Johannes Kepler. La primera teoría heliocéntrica de Copérnico representa un giro radical en la comprensión del mundo, ya que si bien su teoría seguía fuertemente influenciada por elementos teológicos y filosóficos antiguos como la física aristotélica, es la primera vez que se pone de manifiesto en el mundo católico que el mundo no es una creación que existe por y para los humanos, sino que estos son un componente más del mundo. Si bien Copérnico no sufrió represalia alguna producto de sus teorías, a partir del concilio de Trento del año 1545, la iglesia inicia una fuerte campaña para combatir las nuevas ideas en favor de los antiguos dogmas, sobre los cuales se construyó la teología católica europea, que terminaría influenciando de manera muy importante al resto del mundo hasta el siglo XX. Es necesario destacar particularmente a Galileo Galilei, el cual se opone radicalmente a las teorías manejadas por la reaccionaria iglesia católica, que en aquellos momentos poseía una fuerza impresionante al contar con ejércitos, derechos sobre los estados cristianos y una eficiente y brutal policía secreta, la Inquisición, instaurada en el año 1184 en Francia para combatir a los cátaros, pero que luego terminó extendiéndose sobre todas las regiones regidas por el catolicismo. Las observaciones de Galileo planteaban que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, apoyando el modelo heliocéntrico de Copérnico, lo cual le costó ser enjuiciado por herejía, por lo cual debió retractarse de sus dichos y vivir con arresto domiciliario hasta su muerte el año 1642. Por su parte, Johannes Kepler realiza observaciones respecto a las órbitas de los planetas basándose en el modelo que anteriormente había planteado su maestro Tijo Brecht. El modelo de Brecht seguía siendo geocéntrico, pero trataba de explicar por qué razón los planetas se alejaban y acercaban a la Tierra, en la medida que pasaba el tiempo, lo cual lo llevó a plantear que los planetas giran en torno a un centro invisible en la mitad de sus órbitas, y que éstas se dibujaban en torno a la Tierra. Kepler, al igual que su maestro Brecht, era un protestante que vivía en el Sacro Imperio Romano, es decir, la actual Alemania, por lo cual no estaba sometido al control de la Iglesia Católica como Galileo, y no sería represaliado por el aparataje clerical, razón por la cual tuvo mucha más libertad para promover su obra científica. La teoría de Kepler era heliocéntrica, y podía explicar de ese modo la razón por la cual los planetas se alejaban y acercaban a la Tierra, sin recurrir al mismo modelo de Brecht. Las órbitas de los planetas no son circulares sino que elípticas, por lo cual tienen un perihelio, es decir, un momento en el cual se encuentran muy cercanas al Sol, y un afelio, que es el momento en que los planetas se encuentran más lejos del Sol. Estas observaciones de Kepler con respecto a las órbitas le permitieron a Sir Isaac Newton descubrir la gravedad, que sería fundamental en el desarrollo de áreas tan relevantes como la aviación y la exploración espacial. Con la revolución industrial, las ciencias comienzan a volverse cada vez más importantes para el desarrollo de la vida humana, razón por la cual los siglos XVIII y XIX son momentos de una expansión veloz del conocimiento reunido por la humanidad. Con el nacimiento de la sociedad industrial, nace también el proletariado, la clase social que por fin acabaría con la explotación del humano por el humano, los cuales se encuentran en las teorías del socialismo científico de Marx y Engels, la forma de liberarse del yugo opresor del burgués y de las máquinas a las cuales éste los hacía esclavos. Es así como el 7 de noviembre del año 1917, las teorías de estos revolucionarios son puestas en práctica de forma íntegra por Lenin y Stalin, quienes dirigirían la primera revolución proletaria del mundo que pudiese consolidarse y que al mismo tiempo sería el primer país en conseguir exceder los límites de la atmósfera terrestre y alcanzar el cosmos. Una de las primeras obras que realizó el gobierno revolucionario fue enviar una expedición a la localidad siberiana de Tungushka para explorar un extraño fenómeno que ocurrió en el año de 1907 y que el zar aprovechó describiéndolo como la cólera de Dios en contra de los revolucionarios para asustar a los obreros que combatían, resultando ser este evento el impacto de un meteorito. Desde entonces, el gobierno soviético comienza a darle una gran importancia a los investigadores aeronáuticos, tales como el camarada Konstantin Tsiolkovsky, el pionero en el desarrollo de la cohetería y de la exploración espacial, el cual describió por primera vez en el año 1895 cómo debería ser una cápsula capaz de llevar humanos al espacio. Esa era la dirección en la que avanzaba el mundo, el horizonte de la investigación espacial. En el año 1926, el ingeniero estadounidense Robert Goddard lanzaba el primer cohete de combustible líquido, lo cual demuestra la justeza de la ecuación del cohete del camarada Tsiolkovsky, en la cual se planteaba que la única forma en que un objeto podía romper el campo gravitacional de la Tierra y elevarse, era que éste fuese empujado constantemente por una reacción opuesta a su trayectoria. La carrera cohetera había comenzado entre tres países, Estados Unidos, la Unión Soviética y Alemania, siendo estas dos últimas quienes desarrollaron de manera más eficiente cohetes y misiles. En la medida que el nazismo tomaba el control de Alemania, la Unión Soviética proseguía la investigación misilística, lanzando su primer misil, el Geert-X, el día 18 de agosto de 1933, lo cual culminó años más tarde con el masivo despliegue del legendario BM-13, el lanzamisiles Katyusha, desde principios de la Gran Guerra Patria en 1941, el cual vomitaba poderosísimos misiles sobre la Wehrmacht y minaba su moral hasta la psicosis. Esta poderosa arma vio el combate en diversos escenarios, tales como Moscú, Leningrado, Stalingrado, Kursk o Berlín, entre tantos otros. Todo esto fue fruto de la investigación del camarada Tcholkovsky y de quien es considerado como el padre del programa espacial soviético, el camarada Sergei Karlyov. Mientras tanto, los alemanes desarrollaban su propia variante de misil balístico, el Fergeltungswaffe, el arma de represalia, los cuales fueron lanzados sobre Londres a finales de la guerra para intentar forzar al imperio británico a firmar la paz y salvarse así del ejército rojo, el cual no solo amenazaba con barrer al fascismo, sino que además conseguir toda la poderosa tecnología desarrollada por los nazis y ponerla al servicio del socialismo, tal como terminó ocurriendo. Los soviéticos debieron enfrentar a los occidentales en la carrera de quien era capaz de explotar de mejor manera los logros tecnológicos del nazismo alemán, lo cual sería catastrófico para el occidente capitalista debido al gran avance tecnológico alcanzado por la Unión Soviética ya desde antes de la guerra. De ese modo, la operación Paperclip D llevó a Estados Unidos a uno de los líderes del programa de armas B del nazismo, Werner von Braun. Sin embargo, ni el cerebro de von Braun fue suficiente para que la Unión Soviética se quedara atrás en la batalla por la conquista del cosmos. El camarada Stalin orienta a los científicos soviéticos para que agreguen la tecnología alemana recientemente adquirida al programa de cohetes que existía anteriormente, por lo cual es posible lanzar por primera vez en julio de 1951 un cohete cargado con dos perros que llegó a la altura de 101 kilómetros y que fue recuperado intacto, lo cual le dio la posibilidad a los soviéticos de adelantarse a Estados Unidos en la investigación de la medicina en gravedad cero. Los cohetes habían sido pensados también para portar armas nucleares, las cuales eran demasiado pesadas para el B-2 de los alemanes, razón por la cual debieron construir cohetes más poderosos y con ello conseguir un buen sistema disuasivo para evitar la agresión imperialista. Sin embargo, luego de la muerte del camarada Stalin en 1953 y del XX Congreso en 1956, el traidor revisionista Nikita Khrushchev utilizó esta estrategia para intentar sepultar la lucha revolucionaria y usó de manera oportunista los avances tecnológicos conseguidos en las décadas pasadas para consolidar su régimen y mantener privilegios a costa de los trabajadores del país, especialmente los trabajadores de la ciencia. Pero a pesar de ello, el programa de cohetes de la Unión Soviética lanza desde el Cosmódromo de Baikonur el día 4 de octubre del año 1957 el primer satélite artificial creado por la humanidad, el Sputnik 1. Esta era la victoria tecnológica más grande de la humanidad hasta ese momento, pues el Sputnik consiguió orbitar 1.400 veces la Tierra durante tres meses, realizando la primera transmisión radial desde el exterior del planeta y realizando estudios atmosféricos. Los imperialistas estaban con los pelos de punta, la supremacía de Estados Unidos se veía completamente amenazada, razón por la cual lanzaron el día 31 de enero de 1958 el Explorer 1, el primer satélite estadounidense, lo cual da pie al inicio de la carrera espacial. La carrera espacial dio grandes victorias al pueblo soviético y al socialismo. Antes inclusive de que los estadounidenses lanzaran el Explorer, los soviéticos pusieron por primera vez en órbita a un ser vivo, la perrita Laika, quien viajó a bordo del Sputnik 2 el día 3 de noviembre de 1957. Para su mala fortuna, y a diferencia de lo ocurrido en 1951, los revisionistas que habían tomado control de la Unión Soviética liderados por el traidor Khrushchev no se preocuparon por las medidas de seguridad pertinentes, razón por la cual Laika murió en órbita y el Sputnik 2 se desintegró en su reingreso, ya que no estaba diseñado para resistir aquella temperatura. Sin embargo, y a pesar de dicha pérdida, los soviéticos prosiguieron con el programa espacial. Un capítulo mucho más feliz para la historia de la humanidad progresista llega el día 12 de abril de 1961, cuando el camarada Yuri Gagarin realiza el primer vuelo espacial al bordo del Vastok 1. El primer humano en orbitar la Tierra se convirtió en un héroe entre su pueblo, un hijo de campesinos, un orgulloso hijo del pueblo soviético y del socialismo, era quien veía por primera vez el cosmos en toda su inmensidad desde fuera del planeta. Pero por desgracia, el desprecio por la vida y la seguridad que sentían los revisionistas volvió a actuar sobre este héroe. Tal como a Laika, el camarada Yuri Gagarin fue víctima de malas medidas de seguridad en un vuelo de prueba realizado el 27 de marzo de 1968, cuando el MiG-15 que piloteaba es desestabilizado por otro avión que pasó demasiado cerca y lo indujo a estrellarse fatalmente, transformándose en uno más de los mártires de la exploración espacial. La exploración espacial ha causado hasta la fecha la muerte de 18 personas, valientes cosmonautas y astronautas, principalmente soviéticos y estadounidenses, quienes pagaron con su vida el costo de la investigación espacial. Desde ese momento, la Unión Soviética consiguió enormes logros. La primera mujer en el espacio, la camarada Valentina Tiershkova a bordo del Vostok 6, el 17 de junio de 1963. La primera estación espacial, la Salyut 1 en 1961, así como los programas Luna, Lunghot y Zond para la exploración lunar, Vienera y Vega para la exploración de Venus o Mars y Phobos para la exploración de Marte, así como el programa Intercospos, un programa diseñado para enviar al espacio a cosmonautas de países aliados de la Unión Soviética, tales como Vladimir Riemek de Checoslovaquia, Sigmund Jan de Alemania Democrática, Duan Pham de Vietnam, Arnaldo Tamayo de Cuba, Mohamed Ahmed Faris de Siria o Abdul Ahmad de Afganistán. Es preciso también recordar que si bien Estados Unidos fue el primer país en colocar humanos en la superficie lunar, fue la Unión Soviética quien colocó satélites a olvidatar la Luna por primera vez, y que consiguió los primeros alunizajes con robots, razón por la cual la llegada del Apolo a la Luna es un triunfo marginal de los imperialistas norteamericanos. También la República Popular China desarrolló en los años 60 y 70 su programa espacial, el cual consiguió grandes triunfos para una nación que hace no más de 50 años era una colonia de todos los estados imperialistas que la saqueaban. Del mismo modo, a partir del año 1998, la República Popular Democrática de Corea ha desarrollado su propio programa espacial con los satélites Kwon Myung Song, que han orbitado exitosamente nuestro planeta, demostrando una vez más la vigencia y capacidad del socialismo. Es por eso que los comunistas, desde el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PCAP, honramos a los conquistadores del cosmos, aquellos que arriesgaron sus vidas para que la humanidad pueda algún día acceder al espacio exterior y expandirse a lo largo y ancho del universo, para asegurar de ese modo nuestra supervivencia como especie. ¡Gloria a los héroes que conquistaron el cosmos! ¡Gloria a todos los que han abierto las puertas del universo a la humanidad y al socialismo! ¡Más inquietos! CC por Antarctica Films Argentina